Capítulo de jodida puta mierda Es un puto capítulo de relleno Pero es justo lo perfecto para quedarse en lo bueno Es un capítulo de hyper, ¿vale? De hyper, tal cual, de puto hyper Pero como las cosas no se apoyan Es que ya está, este capítulo no es de relleno Porque tal Pascual que ha entrado ahí Pero uff, es extra lleno Bueno, eso ya está Me acabo el capítulo 117 Resuelvo el leveling Como siempre, si queréis ver mi acción Este capítulo, a los capítulos anteriores, a tal Desde abajo de la descripción de la información Ok, vale, vamos a entrar Porque hay nada que decir No, 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 no Es que todo esto es el intervalo Es como Lo que se come en las elipsis La preparación Es que es horrible Es un capítulo que Oh, Dios Bueno, entre los orcos nos explican Que son los putos orcos Oh, yo la polla Y empieza la matanza Empieza la matanza Empieza la matanza Los orcos hablan y bla, bla, bla Y empieza la matanza De adolescentes e inocentes Mientras El tío está mirando el portal Ve el equipo La gente le empieza a comer la polla Un poco por aquí, un poco por allá Aparece una curandera muy mona Aparece el jefe Y me cabrean Porque literalmente Está el tío ahí De relleno también O sea, literalmente Él ha venido como Por si acaso se va la madre todo Tal cual Eso es su función Y matar al jefe Vale, y matar al jefe O sea, yo pensaba que el tío estaba diciendo Os limpio la mazmorra O sea, literalmente El tío está de relleno Por si pasa algo malo A secas Es como un salver ¿No? A secas Es horrible O sea, es estúpido Tienes ahí El modo fácil El modo Easy Tienes un lanzacohetes infinito Lanzacohetes infinito Para la gente que juega videojuegos En suerte Sabes lo que es eso Un lanzacohetes infinito ¿Vale? O metrelladora Depende de lo que más te guste ¿No? Infinito Pero decides ir con el Cuchillo De tutorial Que le haces golpes a los monstruos Y tardas 200 Sin matar a un zombie básico Pero juega así Porque Es que hay que entrenar A los novatos Y su puta madre Escusa de mierda Anime de dos cojones Casi 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 Viene el pavo Entonces Pero bueno La cosa es para que el tío Este fuera Para ayudar a su hermana A secas Ahora vemos si entra La mazmorra Porque no vemos Entrar Llama una Una colegial A la asociación De lo esto Y un orco la mata Y vemos que justamente La hermana del protagonista Está ahí A punto de ser Matada Aquí en los orcos No parece que violen Y ya está La hermana está a punto de decir Hermanito Hermanito Y es como un No dijimos que tenías Un guardaespaldas No te dejo con un guardaespaldas No sé Pero bueno Al menos sabemos una cosa La asociación Está avisada ¿Vale? Así que Me supone que tiene que venir La asociación Por lo cual Mi teoría era la de La waifu ¿No? Mi teoría ya la dije en su día Yo creo que la waifu ¿Vale? En el caso que no venga el tío Y salva a la hermana ¿Vale? O en el caso que tenga La Bueno El guardaespaldas ¿No? Yo creo que la hermana Va a ser salvada ¿Vale? Por la Por la novia Por la waifu ¿No? Y así la excusa Para que la waifu Esté en el gremio ¿Ya está? Como ¿No? Asaba a mi hermana Me puedes comer la polla Así Así que También Pero bueno Luego he escuchado por ahí Teorías de que la gente Va a parecer el padre ¿No? El padre desaparecido ¿No? Aunque no sé si es tan No sé si es algo Como un dox en máquina De tres partes de cojones Pero bueno No sé O quizás hayas pierdo un poder Los orcos han olido a alguien Con un poder mágico O la La amiga Hostia No está la amiga No creo que la amiga Dejó el colegio Me dejó también No sé La amiga de la ¿Os acordáis que la hermana Tenía una amiga Que la entregó el tío? No sé Dale Y no me pasas en contrarios Teo No sé No sé